Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La inmigración se ha convertido ya en la primera preocupación de los europeos. Y los métodos que adopta la extrema derecha en Italia podrían ser imitados en otros países de Europa. Pero por detrás de las cifras encontramos personas que buscan una vida mejor aquí en Europa o la libertad y sobre todo el derecho a no perder su propia identidad. Este es el tema que aborda nuestra invitada de hoy, la actriz, autora y directora de teatro francesa Lea Corbex en su nuevo montaje Como el río va al mar que se estrena aquí en París. Asociación A.C.L.U. ¿Ah? ¿Tú también eres chicheno? Ali. Ali, encantada. Yo soy Carmen. Mira, ponte ahí. Hace 20 años una dame telefonó al gobierno de adopción española diciendo que conocí a mi madre. Si algún día tienes que saber, él ha grifo una adresa. Yo te presento a la gran bailarina del flamenco, la señora Loro. Saluda. Muy buenas tardes, Lea. Buenas tardes, gracias. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Me habías contado que a los 16 años te instalas en Málaga, donde vas a estudiar el bachillerato. ¿Cómo fue esa experiencia de sentirse emigrante? ¿Te sentías emigrante? Pues sí, la verdad que es un poco, porque cuando llegué yo hablaba español, pero yo tenía un español tipo... Académico. Ajá, exactamente. Entonces tenía que aprender todo, pero yo estaba en un colegio francés, pero teníamos la mitad de las clases que eran en idioma español. Entonces pues había que aprender sí o sí, y eso fue lo mejor. A eso se añade el acento andaluz que tienen los españoles ahí en Málaga. Ajá, sí. Y tú lo has guardado un poco, ¿no? ¿Te ha quedado ahí? Ah, bueno, no sé. Pues yo creo que mi acento es una mezcla de muchos países. Más tarde vas a vivir varios años en Buenos Aires. Para una francesa que habla español como tú, no debió ser difícil adaptarse a la vida en Buenos Aires. No, ha sido genial. La verdad que conocía mucha gente que venía de todos lados, y eso es lo que más me gustó, porque era como, digamos, el Nueva York, ¿no?, de América Latina, digamos, porque había, sí, mucha gente de toda parte, y era como muy, no sé, muy agradable. Sobre todo mucho teatro, ¿no? También, sí, sí. La cultura tiene una plaza, pues es muy importante para ellos, y eso es muy agradable para uno descubrir todo eso. Después de tu experiencia en España y en Argentina, no tienes ni acento español ni acento argentino. ¿Qué pasó entre tanto? Pues pasó que yo, pues conocía a un venezolano, me casé, entonces yo fui allá, pues, y entonces yo creo que más o menos me pegó un poco su acento, y eso, pues. Qué vaina, ¿no? Qué vaina, exactamente, sí. En el anterior espectáculo que estrenaste el año pasado aquí en París, se llamaba Mapo et Fête de Cueur, mi piel está hecha de cuero, ya utilizaste testimonios de inmigrantes recogidos en tus viajes por América Latina. Sí. ¿Cómo nacen esas ganas de contar lo que oyes ahí de esos inmigrantes? ¿Y quiénes eran esos inmigrantes? Bueno, eso, pues, mi piel es de cuero, era gente que venía de toda parte, pero bueno, más que todo de América Latina, y hablando con ellos, yo siempre, pues, me daba cuenta que tenían unas historias increíbles que contar, y no sé, yo me pregunté, ¿qué significa realmente ser inmigrante? Y será que es, digamos, uno que te lo hace sentir, o tú lo puedes sentir tú también, y cómo funciona eso, qué significa realmente. Entonces, hablando con ellos, pues, empecé a hacer un documental con ellos, y a la final, pues, yo escribí una obra de teatro, y la actuamos en París durante varios años, y ha sido, pues, bien bueno. Cuéntanos alguna de esas historias que te marcaron realmente. Pues, no sé, hay un chico colombiano que él tuvo una historia muy fuerte con su familia, que tuvo problemas, que, bueno, que todo lo que pasaba en Colombia, y entonces, pues, tuvo que estar con sus abuelos, por ejemplo, o, no sé, a una chica, a Daire, que es venezolana, y que con la situación, pues, del país, se tuvo que ir para buscar una vida mejor. Este, y digo, no hay gente que quiere irse por irse, o, no sé, es también para buscar algo mejor, porque me parece totalmente normal que uno quiera lo mejor para su vida. Quizás en Buenos Aires hablaban español también, como en Venezuela. No es tan difícil, ¿no?, adaptarse a un país donde se habla tu idioma que un checheno que llega a París, ¿no?, por ejemplo. Sí, eso, obviamente, es muy diferente. Y, bueno, este, digamos que el chico checheno, que en mi nueva obra, él se tiene que huir, pero por otra razón, que es más tipo política y de religión, ¿no? Porque la verdad es que ese chico es gay, pero en su país eso está prohibido, no se puede, es imposible. Entonces, para salvar su vida, se tendrá que ir. Y me parece, en 2024... Terrible. Ni me lo puedo imaginar. Y son temas que me parecen muy importantes, que, no sé, yo creo que... Me anima mucho hablar de eso. No solo en Chechenia, en Rusia también pasa lo mismo, es terrible. Esos personajes son chechenos en tu obra, pero podían ser perfectamente venezolanos, ucranianos, iraníes, ¿no? Pues sí, es que, como siempre, yo empiezo a mirar unos documentales, a escuchar, mirar mucho, y entonces, de esos documentales que yo veo, o que a veces yo hago yo misma, yo tomo talas historias, y entonces luego yo las transformo para el teatro, ¿no? Y eso es lo que pasó. Y eso viene de un documental que se llama Bienvenido en Chechenia, de David France, que es americano, yo creo. Y el documental es magnífico, brutal y muy fuerte a la vez. Se ha hablado de mundialización, pero las diferencias entre los países se están acentuando, ¿no? Es brutal entre Chechenia y Francia o Argentina, ¿no? Es duro, ¿no? Eso quizás. Podríamos aprovechar la mundialización para hacernos más amigos, ¿no? Y es lo contrario. Sí, es lo contrario, y pues yo uso el teatro también para decir lo que yo pienso, lo que me parece importante, y no sé, en lugar de construir, pues, paredes y muros, o qué sé yo, yo creo que más bien hay que abrir un poco y entender por qué uno se tiene que ir, y, no sé, como que intentar buscar soluciones para la gente que está en unos países que tienen una situación muy difíciles para ayudarlo mejor, no sé, más bien que rechazarlo, ¿no? Por supuesto. Además, olvidamos también que la riqueza que aportan los emigrantes a un país, no solo como mano de obra barata, sino también con su cultura, ¿no? Es importante eso. Sí, obvio, y, no sé, cuando yo tuve la suerte de vivir en otros países, yo siempre me di cuenta que era, sí, obviamente una riqueza conocer a otras culturas, otros idiomas. Si yo no hubiera tenido la oportunidad de irme primero a España y luego a América Latina, pues yo no podría hablar contigo ahora, y me parece una maravilla. Sí, estoy encantado de que podamos charlar un poco en español. Desgraciadamente la situación mundial crea tensiones no solo políticas étnicas también y sobre todo religiosas, ¿no? No es sobre todo lo que reluce, ¿no? La inmigración conlleva problemas también, ¿no? Sí, eso es obvio, pero otra vez como que en lugar de como que querer meter un agente, digamos, de un lado y otra gente de otro lado, ¿cómo podríamos hacer para como, no sé, construir puentes e intentar que la gente se conozca y puedan, no sé, como que convivir, ¿no? El problema es que la extrema derecha utiliza eso como arma, esa posible pérdida de identidad de Francia, por ejemplo. Pero, por favor, como que antes, no sé, había otras culturas que existían antes nosotros, como se dice aquí en Francia, los Legault Lois, pues eso es... Los galos, los irreductibles galos. Ajá, pues eso ha tenido que cambiar porque la historia cambia y no es porque hay gente que viene de afuera que tú vas a perder tu identidad, sino que tú se vas a transformar, pero no más. Eso es la historia de la humanidad por cada país, cada persona, me parece totalmente normal. Muchos franceses, sobre todo la extrema derecha, han olvidado que Picasso era de Málaga, español, y que dramaturgos como, no sé, Ionesco era rumano, y cantantes como Georges Moustaki, que era egipcio, nació en Alexandria, ahí en Egipto, ¿no? Y eso ha enriquecido la cultura francesa, ¿no? ¿Tu obra va en ese sentido de enriquecer la cultura francesa con dos chechenos, una española? Claro, ¿y por qué no? Naturalmente. ¿Por qué no? No sé, yo creo que sí que los demás te pueden... Te van a agregar algo en lugar de retirarte algo. Si uno lo ve así, pues todos tenemos algo que ganar. Por supuesto que sí. Donald Trump, por ejemplo, es una vergüenza cuando Donald Trump construye un muro entre México y Estados Unidos. Durante eso, esperemos que acabe el muro completamente. El Papa Francisco no deja de repetir que hay que construir puentes y no muros, ¿no? ¿Tu obra de teatro es un puente, quizás, entre Francia y otros países? Eso espero. Por lo menos, pues, yo intento, de mi pequeño lugarcito, pues, hacer lo que me parece posible y dar una voz a veces a una gente que no lo puede. Y eso me parece muy importante. Y es que eso me da mucha rabia también, escuchar ese tipo de discursos de Trump o de otros tipos así, como que me parece una vergüenza, sinceramente. Es una vergüenza. Entre los personajes hay chechenos, como decíamos, pero también una española, la señora Lola, que baila flamenco, baila indolos. Y en el teaser hemos visto a Lola Flores, la Lola de España, como le llamaban. No se pueden olvidar tampoco las raíces, ¿no? Uno está en otro país, pero sigue siendo español. O venezolano, o checheno. Sí. Claro, pero, digo, es que no somos solo esto y no más. Somos esto, pero más esto y esto y lo otro. Como que es una mezcla de muchas cosas. Entonces, tú puedes venir a un país siendo, pues, lo que tú eres, con tus raíces, con tu cultura, tu idioma, pero, y tú vas a aprender otras cosas y eso te va a como que a... A crecer. A crecer, exactamente. A darte todavía más. Es como comida que te ayuda a crecer, exactamente. Es eso, pues. Naturalmente. Emotivo también es el personaje de Gabriel, un niño adoptado por una familia francesa, creo, y de padres biológicos españoles. Sí. Y que intenta buscar sus orígenes. Sí. Debería ser una obligación conocer tus orígenes cuando eres adoptado. Aunque la ley francesa creo que protege el anonimato de los padres biológicos. Sí. Igual, esa historia, pues, viene de un documental que es de Anissa Bonfant, que se llama Wonder Boy, con Olivier Gustin. Y la historia es increíble de Balmain. Él es diseñador de moda. Y ese documental me pareció una maravilla porque lo vemos así, buscar a su madre natural, la biológica. Y no sé, me pregunté sinceramente cómo es cuando uno viene así a la vida sin saber realmente de dónde viene. Y volvemos al tema de cuál es la raíz y cómo construirte cuando tú no conoces esa raíz. Hay que empezar, pero sobre algo que ya no es muy como duro, donde tú puedes poner los pies y estar así bien puesto y decirte, ok, yo voy. Pues, ahí no. Entonces, ¿cómo uno hace? Y eso me interesó y empecé a escribir sobre esto también. ¿El papel de Gabriel lo interpretaba una chica, una gran actriz? Sí. Y se llama Emma Gagnadou y ella también actuaba en Mi piel es de cuero. Habla español también, ¿no? Un poco, sí. Ella actuaba también unos chicos y hablamos de eso y ella me dijo que le interesa, digamos, buscar, siendo una mujer, buscar lo masculino, no sé, y cómo actuar, cómo estar en el cuerpo. Entonces, fue un trabajo realmente así bien fuerte de físico, ¿no? Para buscar cómo hacer y nos gustó mucho. Y también porque en 2024 igual, yo creo que ya no nos interesa tanto como que tú eres una mujer, entonces, pues, tú tendrás que actuar sí o sí unas mujeres únicamente y ya. Ahora, podemos jugar con esto. Te sienta muy bien el pequeño bigote, el mustache que lleva. Yo se lo diré. Me estabas contando que además en la obra se oye hablar español, portugués, francés, por supuesto. ¿Checheno también? No. Difícil eso. Pero es una carta de credencial, ¿no? El europeo, esos varios idiomas. Hay subtítulos o sobretítulos, ¿no? Sí, 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 hay. Sí, claro, la gente puede venir así tranquila porque va a seguir todo porque cuando está escrito en francés, bueno, uno puede seguir en otros idiomas y entonces está bien pensado, así que no hay problema. Menos checheno todos. Pero bueno, menos checheno, sí, lo siento. Exacto, pero tendremos que aprender un poco. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita el 30 de octubre en la sala parisina Lavoir Moderne Parisien, Lavaderos Modernos Parisinos, se podría traducir, para la obra de Lea Corbex, Como un río va al par. Muchísimas gracias, Lea, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Mucho éxito con esta obra. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelaz y a Julien Mugaru, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, en Caracas. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.